¡Suscríbete al canal! Él te va a pedir tus bienes, pero Él te va a pedir una cosa. Los hijos que te prestó. Episodio 5. La herencia. Mi hermana y yo crecimos en la iglesia adventista. A los cinco o seis años siempre asistíamos a los cultos. Mi madre era muy cristiana, entonces para nosotros fue de lo más normal. Los sábados siempre tuvieron la marca de mi madre. La comida del sábado era especial, podía ser cualquier cosa, pero el sábado parecía que era más sabrosa. Todo estaba listo antes de las seis de la tarde. Eso fue trascendente en mi vida. Yo descubrí que estaba embarazada a los 19 años. No fue un embarazo planificado. Fue súper complicado. Nadie lo aceptó porque hace treinta y pocos años atrás, madre soltera era horrible, ¿no? Un día estaba en la iglesia. Yo sabía que estaba equivocada, pero aún así iba a la iglesia, y continué yendo hasta que fui borrada. En ese minuto me sentí huérfana. Sentí que ya no formaba parte de nada más. Ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nadie. Yo no existía para nada. Fue así como me sentía. Estuve lejos de la iglesia por 20 años, pero durante todo ese tiempo vi a mi madre de rodillas orando por mí. Cada día y cada noche que yo sabía que ella estaba orando. Ella estaba orando por mí y me decía, estoy orando para que vuelvan. Quiero verte en el cielo, hija mía. Quiero verte en el cielo. Vuelve, porque quiero verte en el cielo. Siempre. Siempre lo mismo. Ella quería verme en el cielo. Y sus palabras comenzaron a hablarle a mi corazón. Hubo un culto y el pastor habló de la oración de aquellas madres que oran incansablemente por sus hijos. Eso me tocó tan profundamente que decidí que tenía que volver a la iglesia, que era el momento de bautizarme. En aquel culto, decidí volver. Y, por poco, no fue demasiado tarde. No tenía cómo imaginar que aquel sería el último culto que estaríamos juntas en la iglesia. El domingo, ella descansó. Ella cumplió su parte en la misión que Dios le confió. Y cuando le preguntó, ¿Dónde están los hijos que te di? Ella se los entregó a Dios. Y ahora somos nosotras, mi hermana y yo, que debemos caminar para que así, cuando Jesús regrese, estemos junto a ella. Y ahora, Inés descansó, segura que verá a sus hijas en el nuevo hogar. Los hijos son la herencia del Señor. Y aunque una madre pudiera olvidarse de sus hijos, Dios jamás se olvidaría. Espero el día en que volvamos a reencontrarnos. Gracias. 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 Gracias.